Familiares de los dos procesados, quienes llegaron muy temprano en la mañana para asistir al juicio, a eso de las 11 de la mañana todavía esperaban en las afueras de los juzgados para saber si les permitirían ingresar. Estamos aquí desde las 8 de la mañana diciendo que vamos a entrar y todavía no hemos entrado. Y para mí tal vez el juicio ya comenzó. ¿Qué les parece a ustedes esto como familia, que ni siquiera les permitan entrar a ver a sus familiares y ejercer ese derecho que les da la ley? Sí, es injusto, porque nosotros deberíamos estar ahí con todos los familiares que pueden estar ahí para apoyar a los muchachos, pero la fiscalía y el juez no nos dan permiso para entrar, solo una persona, tal vez solo su mamá puede entrar. No, estamos esperando ahorita, si ya entramos con los celulares, pues estamos mirando para que lo vengan a llamar. ¿No les han dicho sí, sí, lo van a dejar entrar? No, todavía no, nada todavía. ¿Es que ya comenzó? Sí, pero no nos han dicho nada todavía, estamos aquí esperando. ¿No ha podido hablar usted con su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que habló? La última vez fue el 30, la última vez que habimos con él. ¿Y les ha dicho también? También, que tengamos fuerza y ser fíjidos también. De acuerdo a la Oficina de Relaciones Públicas del Complejo Judicial, por orden de Ernesto Rodríguez Mejía, juez sexto distrito penal de juicio, no se permitió el acceso a los medios de comunicación independientes. Sin embargo, esta medida no fue aplicada a los medios afines al gobierno, que sí tuvieron acceso a la cobertura de este juicio. Quien también se quedó a las afueras del juzgado a la espera de una respuesta fue Denise Cook, la coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua. Bueno, nosotros estamos esperando, llevamos una hora y media para poder entrar. Entendemos que es una audiencia pública y por lo tanto no habría ninguna dificultad para entrar, pero aún se está consultando, parece ser. ¿Por cuánto tiempo más van a esperar ustedes? Bueno, el tiempo que haga falta. ¿Es la primera vez que no les permiten el acceso, por lo menos hasta ahorita? Sí, ha habido otras ocasiones en donde tampoco se ha permitido el acceso. Sí, entendemos que las audiencias son públicas, nosotros tenemos un rol de monitoreo, este es un caso por un asesinato de un periodista que tuvo lugar al comienzo de los hechos de violencia y, bueno, obviamente por nuestro trabajo teníamos interés en estar durante la audiencia y el juicio. En declaraciones a Radio La Costeñísima, una persona que prefirió el anonimato, asegura que fue testigo del asesinato de Ángel Gaona y declaró a ese medio radial que al periodista le disparó un agente antimotín de baja estatura. La versión del testigo no fue contemplada en los medios de prueba que ofreció la Fiscalía. Cualquíria Chavarría, Voz TV. Cualquíria Chavarría, Voz TV.